Give it to me like Esta segunda competencia de Minisumo Wow 2023 recogió los trabajos finales de las asignaturas de diseño mecatrónico 1 y 2 en donde grupos de estudiantes se organizaron para construir un robot diseñar y construir ese robot que pudiera participar en el concurso integrando motores, electrónica, controladores y esa posibilidad de programarlos para que pudieran enfrentarse a otro robot y sacarlos del ring Bueno la actividad de la pelea de los humos es muy buena la disfruto mucho además de que durante todo el semestre pude aplicar todos los conocimientos de electrónica y programación y la verdad es una experiencia que he disfrutado bastante Esta actividad es muy enriquecedora porque pudimos poner en práctica distintos conocimientos acerca de la carrera de Ingeniería Mecatrónica asimismo pudimos trabajar en equipo y sacar un producto ganador ¡Ingeniería es en la Wow! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!